Que resulta que van a sacar los Fruities 3D Sí, sí, cierto, bien Pues no sé, yo no sé si lo que hacía falta era ponernos en 3D Yo creo que había que revisar esa serie por otras razones Entonces resulta que me puse a ver por, no sé, afán nostálgico o lo que sea Me puse a ver el primer capítulo El primer capítulo de los Fruities, el original Que se publica en 1989 o 1990, algo así Entonces traigo una review Tres una review del primer capítulo de los Fruities 2D Ahora verá que decir Fruities 2D No soy una persona con mucho tiempo libre Pero para las cosas que lo merecen yo siempre encuentro un hueco Y mi conclusión de la review es que no ayuda No ayuda, los Fruities no ayudan Para empezar empieza si puedes poner por favor el primer corte Rodeado por la frondosa vegetación de la selva Se alza majestuoso el volcán de los Fruities Por una extraña circunstancia En el interior del volcán no existen animales Y es por ello que viven sin el riesgo de ser atacados por algún ser vegetariano O sea, a ver No acabo de darle al play y ya me lleva una hostia ¿A qué viene? ¿A qué viene esto? No puede ser Pues bueno, como... No lo digo porque, quiero decir Quiero pensar en la miña ignorancia Inocencia Que querían decir Querían decir herbívoro Herbívoro, ¿no? Sí Pero diseron vegetariano Dijeron ya que estoy aquí voy a darle una hostia a esta gente Que yo creo que han aprovechado por medio de los Fruities para dar bastantes hostias Entonces, bueno, cuento un poco la historia Resulta que efectivamente son unas frutas y verduras Que viven en el cráter de un volcán ¿Vale? Pero este... Bueno, este volcán está rodeado de selva Y resulta que este volcán entra en erupción Empiezan a... Estas frutas con sus sismógrafos Empiezan a notar que hay actividad volcánica Y entonces tienen que encontrar un nuevo hogar Que va a ser en otro cráter de otro volcán En las inmediaciones al otro lado de la selva ¿Vale? Entonces, hacen como una carrera Para ver cuáles son las personas más dotadas Para hacer una expedición Y mandarlos a el... Mandarlos a encontrar otro lugar Otro volcán con otro cráter, etcétera, ¿no? Entonces hacen una carrera Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí todo bien Entonces, pues... Hacen una carrera No sé qué y tal Y ganan por distintas... Por distintas vías Distintas estrategias Ganan estos tres Que son los personajes principales Entonces es una banana Con una mochila Que se llama mochilo Un cactus Porque aunque no es una fruta Ni es una verdura Ni nadie se los come Es mejor que una pera Entonces, porque La pera es la fruta que nadie quiere ser ¿Vale? Si alguna vez queréis disfrazar a vuestros hijos De alguna fruta Pera no es una opción Nadie quiere ser una pera Igual que nadie quiere ser Caballito de mar Ya lo dijimos Es el animal que nadie quiere ser Y luego una piña con sombrero Y acento andaluz Que es el personaje que me hace sentir Un poco más incómodo Con sombrero Los demás son... Con sombrero Sombrero que además Como que no le cabe Porque tiene como esta parte de hojas Muy duras Que no le... Entonces, a mí es el... Digamos, es el personaje que más incómodo Me hace sentir Porque es una... O sea, mientras el mochilo Y el cactus Son personajes del norte de España Que digamos Con esa presunción de neutralidad De no venimos de ninguna parte Él está claro Que viene de alguna parte concreto Tiene acento andaluz Y entonces le ponen todos los estereotipos De los andaluces Que en el meriendo ceno Nosotros no compartimos Por supuesto En absoluto En absoluto Entonces... Que por cierto La serie está hecha por un catalán Y esta piña No ayuda No ayuda a la reconciliación nacional Esta piña rompe España Entonces como te... Como te puedes imaginar Pues este... Esta piña Es... Pues es un charlatán Es vago Es bravucón Es un fiestero Y durante todo el camino Va dando la brasa A los otros frutis Dando palmas Y diciendo Taca, taca, taca Arsa Ali, ali Pues pon el vídeo 1, por favor El audio 1 El audio 2, perdón Taca, 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 taca Arsa Ali, ali, ali Anda, gazpacho ¿Quieres callarte Y dejar de darnos La tabarra de una vez? Ay, tus palabras Son el reflejo De una mente ignorante Que no sabe apreciar Y comprender Mi grande actitud de artística Ay, dum, dum, cha, ta, ta Taca, ta, ta Sí Ay, dum, dum, cha, ca, ta Taca, ta, ta Sí Entonces Pues esto es lo que más o menos Te vas encontrando Durante todo el capítulo Y bueno Para ir acelerando un poco Pues van cruzando la selva Como frutas En tanto que frutas Estas frutas van atravesando La selva Pues cantando y bailando Bueno, solo uno Entonces en algún momento Se oyen los gritos De una niña en apuros Que está siendo atacada Por dos tigres Entonces tú como fruta Tienes una responsabilidad Claro Entonces van corriendo A ayudarla Y el cactus Se tira de espaldas Contra uno de los tigres Para pincharlo Y el tigre se va corriendo Y el plátano Saca de su mochila Un garrote gigante Y le da al tigre En la cabeza Caray ¿Dónde dirías Que está la piña? Pues Escondida Escondida Detrás de un árbol Jaleando Vamos Dale ahí Dale Entonces La niña Por supuesto Está muy agradecida Pero Tiene las pupilas Sospechosamente Y habla muy raro Y las frutas Resulta que tienen Su mismo tamaño Entonces Pon el corte 3 Por favor Gracias amigos Por salvarme ¿Vais disfrazados De frutas? ¿Eh? No vamos disfrazados Somos fruta Pues es verdad Es increíble Entonces Al final Esta es la historia De una chica Que está hasta arriba De MDMA Que se cree Que está en la selva Y que pertenece A una tribu Que piensa Que es atacada Por unos tigres Y que le han salvado Unas frutas Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Apología de las drogas Apología de las drogas Incitación al odio Al vegetariano Embarra La reconciliación nacional Y Y te he traído La frase final Con la que Te quieren decir De qué es lo que vas a encontrar En esta serie Y te van a contar Qué es lo que aportan En el grupo El plátano y el cactus Que son del norte de España Y qué es lo que aporta La piña Pon el corte 4 Por favor Los frutis Tendrán que enfrentarse A grandes peligros Que resolverán felizmente Gracias a su ingenio Talento Valor Y como no A la gracia y el salero Del genial gazpacho Los demás aportan ingenio Valor Y valentía Y Pero la piña Pues ha traído La gracia y el salero Que es lo que Va a traer al grupo Me parece Estamos muy En contra De esto que se está Que se está haciendo Y Y no ayudan No ayudan En ninguna de las direcciones Que están tomando Entonces yo De momento Me alegro De que no haya Ninguna fruta Con acento gallego Ahí Sí Buenas No está claro Pues sí Pues esta es la Esta es la Y todo esto Lo primero El episodio Es el primero No me he atrevido A ver más O sea Esto es algo Que deberíamos hacerle llegar A los creadores De esa revisión En 3D Para que Pues tomen Las medidas Las decisiones adecuadas Pues Que igual No es tanto El 3D Lo que tiene que cambiar